¿Qué es lo que han vivido? Sin sus juguetes, sin su ropa, en la deriva. ¿Dónde viven? En la estancia de las Ensenadas, acá en Villa Carlos Paz, era la estancia de Galesabal. ¿Qué es lo que les sucedió puntualmente? Para mí lo que sucedió, para mí que era robar, porque lo que sabían es que estamos trabajando nosotros en Naranjito, en la calle, y es lo que han pensado que nosotros hacíamos mucha plata trabajando en los autos, y no es como yo lo pienso. Es un trabajo que es para comer, para sobrevivir, para comprar las cosas que o sea. Pero nosotros tenemos una platita borrada, guardada, que a ella le habían donado, el comisario Bruno Lundi, le habían comprado unos cheques, le habían hecho dar unos cheques, y ella fue y lo guardó esa platita porque queríamos hacer la casa. Que si queríamos hacer la casita, bueno, lo guardaron, lo han... Se quemó, se llevaron 16 mil pesos que nosotros tenemos guardado, más lo que nosotros estamos juntando, que no lo tenemos contado. Pero bueno, yo lo que pido a Dios es que Justicia castigue esto, porque a todos nos puede pasar esto, ¿no es cierto? Y diga que no nos pasa a nosotros que llegamos de noche, que pueden estar conmigo, pueden estar conmigo, pueden estar conmigo, no hay que confiar. Pero gracias a Dios que sale todo. Yo le doy gracias a Dios y a este sol que está, al canal, como ustedes, que nos están ayudando, que salga todo adelante. Todo adelante, porque nosotros somos gente trabajadora, no gente chora, no gente maldita, y bueno, yo creo que esto sale a la luz y se entienda como tiene que entender eso. ¿Se les incendió toda la vivienda? Todo, todo, no quedó nada. Nada, y es una casa de piedra que después hay que ver qué es lo que se puede recuperar, las paredes o qué, porque no podés levantar sobre lo mismo. Porque quedó, para mí quedó débil, mucho, mucho fuego, tuvieron mucho tiempo también, porque si dicen que también vieron a los bomberos por los lotes de tercia a las 6 de la tarde, es como que tuvieron tiempo de saber que nosotros nos vamos a las 8, 7 y media de la mañana, hasta la tarde, porque después de estacionamiento controlado, tenemos un muro, que hace muro. ¿A qué hora fue esto? Y nosotros llegamos a las 10, ¿no? Fuimos a comprar y de ahí subimos. Le digo, vamos, vamos, que quiero comprar comida de los perros, le digo porque no conseguíamos carcasa, nada, comprarle comida de... Y bueno, y ahí... ¿Ustedes se encontraron con esto? ¿Les avisaron? ¿Cómo fue la situación? No, no, nos encontramos con esto. Yo vi Luz y digo, ¿cómo Luz? Y yo le digo a él, ¿pero qué? ¿Dejaste una vela prendida cuando veo? No, porque está... La mesa está afuera con las sillas, yo lo dejo como un comedor y estaban las sillas todas amontonadas arriba, con el balde de agua todo quemado, nos sacaron todo el agua, cosa que si uno llegara no lo pudiera apagar al fuego, nada, nada, nada. Ahora, ¿dónde están parando? Le doy gracias a la compañera que él tiene en la calle Sargento Cabral, que si no fuera por ella que ayer le dio un teléfono, ¿por qué lo perdió? Si no fuera por ella que ayer le dieron este teléfono, no teníamos cómo comunicarlo, ni llamar a los bomberos, ni llamar a la policía, ni llamar a nadie. Así que, gracias. ¿A dónde están parando ahora? ¿A dónde van a dormir esta noche? Ayer estuvimos en la casa de un hermano, pero no sé, es todo tan incierto, no... Tienen muchos chicos, no podemos estar parando ahí porque tienen siete hijos y son muchos, más ellos son nueve, es muy chiquita la casa, de la noche muy apretada, pero tuvimos que quedar por el tormento que los agarró la piedra, los agarró todo anoche, fue una cosa de locura lo que fue anoche, y bueno, yo lo último que pido es que se haga justicia, que la justicia haga algo y que salga de todo lo que está pasando en todas las calles, todo solamente a nosotros, a toda la gente que le está pasando esto, que llegue un momento que se cierren las puertas una vez por todos y que se haga justicia como tiene que ser, que no pongamos las manos en trabas, que no pongamos cosas, nada, porque nosotros somos gente reudadora, no jodimos a nadie, no jodimos a nadie, no nos gusta pedir, no nos gusta pedirle nada, nosotros somos gente reudadora, estamos haciendo más de 20 kilómetros por día, nos estamos haciendo... Ustedes quisieron ver, a ver si se me rompieron la moto... Antes lo bajamos, antes lo hacíamos todo caminando, todo caminando. ¿Qué creen que pasó? Fue, fue, ¿cómo se dice? Intencional. Fue intencional porque ahora fuimos a buscar la moto, que ayer no la podíamos bajar, y vi un candelabro que yo lo tengo adentro de mi casa, afuera, así que no me queda ninguna duda, aparte de las sillas, todo, 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 todo fue intencional, me quemaron todo, todos los papeles, todas las cosas que uno de valor tenga, de... Fueron mapos que tengo todos los papeles hechos del campo, los tenía todos guardados, todos hechos del campo, yo ya había pagado 16 mil pesos, había hecho una posesión del campo, que era de gira nuestro, porque nosotros somos 17 hermanos y ya hemos quedado 9, y tengo mi vieja que tiene 85 años, que la tengo enferma, que no la tuve, le di gracias a Dios que no la tenía dentro del campo, porque si no, si ella había estado solita, o había estado acompañada con algo, pues había pasado cualquier crisis. Entonces, yo le doy gracias a Dios, porque esto, ella ha sido algún maldito que fue y nos hizo esto, para que nosotros abandonemos ese lugar, y para que nosotros salemos de ese lugar. Y yo no lo voy a abandonar, porque ya hace 60 años vivió mi viejo ahí, y esa tierra hemos nacido, todos nosotros ahí, él está en el escenario, si me está escuchando, el doctor Araizaba, si me está escuchando, si me escucha por una vez, por dos, él me conoce bien, yo soy justo Bento Jiménez, nacido en esa tierra, que se da frente a él, que me diga, ¿por qué me prendieron por el campo? ¿Por qué me mandaron a prenderme por el campo? Que se da frente a él, por favor, que lo haga por mi hija, por mi hijo de cuatro años, que le haga calle, que yo estoy muy herido por todo lo que me está pasando, siempre hay una novedad de algo, que me hagan algo, que salga adelante, por favor, que haya justicia, le pido yo al comisario reunirme que haga algo, por mi señora, por mi hijo, porque ya no podemos ni entrar, donde entramos siempre hay asalto, maldición, envidia, todos los tienen, pero vamos allá adelante, yo le doy la gente luz que tenemos en el camino, que siempre somos gente rumorosa, por Dios y por la Virgen María, le pido que se haya todo bien, a nosotros en la serie que estamos bien. ¿Ustedes allí alquilan? ¿Cuánto hace que viven? ¿Cómo es la condición? Estamos un año y medio, tenemos un inicio de posesión, estamos esperando que el doctor Penfold la tramite, no sé, con el escribano, estamos esperando, pero ya pasó un año, estaban todos los papeles ahí, pero hay copias, por si es por eso, por la posesión, por el lugar, que nada, se llevaron todo material, pero los papeles están en caja fuerte, que si nos quisieron hacer daño, se quieren quedar con las tierras, quieren hacerse dueños, lo que sea, no van a poder. ¿Qué están necesitando? ¿En qué los puede ayudar la gente? De todo, de todo, de todo, porque no tenemos nada, soltud también tiene nada, hasta el generador que tenemos de luz, si no tenemos de luz, ahora quedamos con una velita, lo último que tenemos en casa, que podemos alumbrar, y si vos ves, no tenemos ni techo, estamos así como estamos nosotros acá, con todo quemado, así como ustedes lo están viendo nosotros, así estamos nosotros. En este momento estamos en una crisis totalmente, estamos saliendo con ella, para salir un poquito, para hacer una piecita más para mi hija, pero se volvió todo para abajo, pues yo le doy gracias a Dios, yo no me quiero sentir más, porque yo no, yo a mi hija no quiero, la amo, Sophie va a estar conmigo siempre, y ella también, ojalá que usted nos ayude, estén presentes, al que me esté escuchando, nada más que pido justicia, que sea justicia, por favor. ¿Dónde pueden alcanzar las donaciones? En, no sé, en el CEP, en la guardería de las Rosas, en, Juana de Arco y de Buzzi, casa de Patricio Jiménez. ¿Hay algún número de teléfono que puedan dar, para que la gente se comunique? 155 97 243. ¡Gracias!